Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. ¡Bienvenidos! La Declaración de los Derechos de la Madre Tierra se promulga en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, realizada en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, en junio de 2010. Pocos países consagran derechos a la Madre Tierra, como en el caso de Ecuador, que lo consagra en su constitución. Bolivia es uno de los pocos países del mundo que tiene legislación encaminada a promulgar los derechos de la Madre Tierra y que fue el promotor de esta declaración. Esta declaración está en concordancia con planteamientos como la Hipótesis de Gaia, planteada por James Lovelock y Lynn Marginis, y que habla de la Tierra como un sistema autoorganizado, que se comporta de manera similar a un organismo viviente, y que también es concordante con las leyes de la ecología de Garrett Harding y Barry Comoner, de las cuales ya tenemos un video en el canal. La Declaración de los Derechos de la Madre Tierra consta de cuatro artículos que resumiré a continuación. La Madre Tierra es un ser vivo. Es una comunidad única, indivisible y autorregulada de seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres que la componen. Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables, en tanto derivan de la misma fuente de existencia. La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes. A la vida y a existir. A la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas. A mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados. Al agua como fuente de vida, al aire limpio, al no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable. Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico. Todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o trato cruel por los seres humanos. Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra. Los estados y todas las instituciones públicas y privadas deben actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta declaración. Promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y comunicación sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de acuerdo a esta declaración. Asegurar de que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra ahora y en el futuro. Respetar, proteger, conservar y donde sea necesario restaurar la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra. Establecer medidas de precaución y restricción para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos. Garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas. Promover y apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los seres que la componen, acorde a sus propias culturas, tradiciones y costumbres. Promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y acordes a los derechos reconocidos en esta declaración. El término ser incluye los ecosistemas, comunidades naturales, especies y todas las otras entidades naturales que existen como parte de la Tierra. Nada en esta declaración podrá restringir el reconocimiento de otros derechos inherentes a todos los seres o de cualquier ser en particular. Para leer la declaración completa, visita el enlace que dejaré en la descripción junto con las otras fuentes consultadas para la realización de este video. Por último, quiero aclarar que no debemos confundir este documento con la Carta de la Tierra, que habla de 16 principios basados en temas como el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integración ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Si quieres que hablemos de este documento en el canal, déjalo en los comentarios con el hashtag PreguntasDeAmbiente. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, déjenos en sus comentarios si en sus países se reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.